Ese último se perdió. El tribunal dijo que para llegar a determinar que una municipalidad hizo mal en decidir, había que demostrarlo. Bueno, el de la promoción automática se ganó y del otro rubro, el otro rubro era pesadito porque implicaba que este cambio del mínimo vital y móvil se proyectara en el tiempo hasta hoy. O sea, cada vez que la municipalidad no lo respetara, no lo siguiera, iba a tener que pagar la diferencia. Entonces iba a ser mucha plata, porque por muchos empleados, por muchos meses. Pero bueno, el juez dijo que no, que podían hacer la modificación, que podían abandonar la parida como la abandonaron, pero que mientras no lo hicieron, que son tres o cuatro meses, allá en el 2005, tienen que pagar la diferencia. Ese ha sido el resultado de la sentencia. ¿Cuántos son los empleados que han llevado adelante este reclamo? Son alrededor de 70. ¿Por qué te digo alrededor? Primero porque de vago tendría que contar y tener el número clarito para ustedes, pero segundo, no tiene mucho sentido porque hay alguno que se incluyó y no va, entonces es un número aproximado. En algunos prosperó para la mitad, en otros prosperó para todo, en otros dejaron afuera dos. Pero hacete un número redondo de 60, si quieres, y sirve. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Y de ahora en más, la municipalidad metió una aclaratoria, que es un recurso previsto para que rápidamente se revise algún error de entendimiento, quizá, en lo que está diciendo el tribunal, o algún error material, se puso una palabra por otra, un año por otro. Y resuelta la aclaratoria, vuelve a quedar el plazo de 15 días hábiles que hay para recurrir, para pensar. Pensar qué es hacer la cuenta. Yo creo que la municipalidad hace la cuenta y dice, esto que está acá, ¿cuánta plata es? Si no la pago ahora y la pago el día de mañana con un 2,5 mensual, porque ese es el interés de cóndena. ¿Me conviene o no? Entonces, yo creo que la municipalidad necesita unos días para hacer esa cuenta y ayudarse en su decisión.